Investigando, descubrí que mi madre me decía de pequeño que no le quitará dinero del bolso para caramelos porque era para la fianza de papá. Y tras estas juegos de información también le ponemos nota a Resident Evil Remake. Bueno, no ha quedado lo suficientemente tétrico. Resident Evil. Sí, así mucho mejor. Resident Evil Remake es un juego desarrollado por Capcom que salió a la venta en el 2002 para GameCube, en 2009 para Nintendo Wii, en 2015 ya en versión HD para PS3, PS4, PC, Xbox 360 y Xbox One. Hay que joderse que hayan pasado 13 putos años para que este Resident Evil dejara de ser exclusivo de Nintendo y llegara a las demás plataformas donde estaban casi todos los demás Resident Evil, cosa que por cierto también pasó con Resident Evil 0 y se me olvidó comentar. Y ya en el 2019 llegó para Nintendo Switch. La versión que reseño es la HD de Xbox One. Los acontecimientos de este primer Resident Evil suceden inmediatamente después del final de Resident Evil 0, donde dejábamos a Rebecca Chambers dirigiéndose hacia la mansión Spencer y a Billy Cohen perdiéndose en el olvido dentro de la saga. La cuestión es que el equipo alfa de los Stars se encuentra buscando al equipo bravo de Rebecca, el cual había desaparecido en las montañas Arklay. Para más información os aconsejo que veáis la reseña de Resident Evil 0 que os dejo al final del vídeo. El mencionado equipo alfa es atacado por varios Cerberus en el bosque y el piloto Braz se aleja con el helicóptero dejándoles varados. Entonces no les queda otro remedio que huir hacia la cercana mansión Spencer donde el equipo se disgrega. Aunque cuando llegan allí pronto se dan cuenta que no había sido la mejor opción, ya que la mansión se encuentra plagada de zombies y otras criaturas más horripilantes. Así que ahora la misión del equipo alfa es sobrevivir, encontrar a los miembros perdidos y salir del lugar mientras averiguan que miembro del equipo es un traidor y por qué quiere acabar con los Stars. Por cierto, para el que no lo sepa, los Stars son la fuerza de seguridad de élite de Raccoon City, donde se desarrolla Resident Evil 2. La historia de Resident Evil Remake sigue siendo simple, como en general en toda la saga, pero es coherente respecto a Resident Evil 0 y a Resident Evil 2. Aunque es cierto que queda un poco extraño que aquí no haya ni una sola sanguijuela de las que aparecían en Resident Evil 0, y que teóricamente son las causantes de extender originalmente el virus. Otra cosa que me ha llamado la atención es que Resident Evil Remake es el primer juego de la saga que he jugado donde tus decisiones repercuten en el desarrollo de la historia, ya que si salvas a un determinado personaje o a otro, o vas a un sitio antes que a otro, obtendrás unas cinemáticas finales e incluso armas distintas. Obviamente cuando completes el juego varias veces te das cuenta de que según las decisiones que tomes, las líneas argumentales se van contradiciendo entre sí. Pero claro, como cada partida es nueva, es como si los acontecimientos de la otra nunca hubieran existido, ya que no existen contradicciones dentro de la misma partida. De ahí la gracia de pasarte el juego varias veces para poder ver todas las variables. Todo esto lo detallaré en profundidad en la zona de spoiler, pero en resumidas cuentas se puede decir que solo una de las tramas es la canónica, y que las otras quedan más bien en algo así como el What If de Disney. Ya sabéis que hubiera ocurrido si en vez de tomar una decisión, hubiéramos elegido otra vía, un 6,75. Vale, en este apartado no me voy a extender mucho, porque básicamente Resident Evil 0 y Resident Evil Remake se ven prácticamente igual, ya que son del mismo año y tienen el mismo motor gráfico. Y al igual que comenté en la reseña del 0, lo cierto es que ambos juegos se ven espectaculares a día de hoy, después de haber pasado casi 20 años desde su salida. Es muy probable que la versión HD tenga algo que ver, pero no hay que negar que el trabajo artístico que hizo Capcom en estos dos juegos, a nivel de texturas de entornos, juegos de iluminación, modelado de personajes y demás, fue incomiable. Por todo ello, conserva la misma nota que Resident Evil 0, un 8,25. Bien, comenzaremos el apartado de la jugabilidad, recordando que en la descripción del vídeo tenéis los links para acceder a la revista Turbiadores de Cuba, de la cual, por cierto, ya tenéis disponible el número 1 y el 2. Y lo siguiente del apartado es que la jugabilidad de Resident Evil 0 y de Resident Evil Remake es similar, vamos, como eran casi todos los Resident Evil originalmente, cámaras fijas, controles de tanque, inventario limitado, gestión de recursos y una escasa inteligencia artificial en los enemigos. Por eso lo que voy a evaluar son las diferencias respecto a ese juego anterior, y tengo que decir que estas han sido a mejor. Lo primero que tengo que decir es que cuando comencemos cualquier partida, podremos seleccionar llevar a Jill o llevar a Chris. Sea como sea, tan solo llevaremos a un personaje, con lo que olvidaros de cambiar de uno a otro como hacíamos en el 0 con Billy y Rebecca, donde la IA del compañero aliado muchas veces será igual de limitada que la de los enemigos. Y esto es de agradecer, si le cagas que sea porque has metido la patatú, no porque al compañero le dé un coágulo cerebral a la hora de echarte un cable. El otro punto clave es el regreso de los baúles para guardar objetos, como ocurría en los primeros Resident Evil y en los remakes actuales. El sistema de estos baúles es simple, hay varios repartidos por el mapa, y si guardas algo en un baúl de una habitación de la Mansión Spencer, luego podrás recoger ese objeto en el baúl del laboratorio, o de la casa de invitados, o cualquiera con los que te tropieces por el mapa, ya que todos los baúles están interconectados. No me preguntéis cómo estar interconectados porque no lo sé, pero los fans han hecho varias teorías y memes sobre esto. Sea como sea, desde luego es un sistema mucho mejor que el nefasto método de arrojar los objetos al suelo de Resident Evil 0, con el que te obligabas a ir trasladando todos los recursos por todas las habitaciones, haciendo viajes como si fueras una empresa de mudanzas. Al igual que en otros juegos de la saga, en el mapa, el color de la habitación cambia cuando has recogido todo lo útil del lugar, estando en gris si no hay que recoger nada más, o en rojo si te falta algo. Entre los objetos que podremos llevar, tendremos munición, armas, objetos curativos, que pueden ser los tradicionales sprites, o los tres tipos de plantas, ya sabéis, roja y verde para curar, y azul para el veneno, y las cintas de tinta para guardar partida. Y al igual que en otros juegos, cuanto mayor sea la dificultad, menos recursos habrá, y los enemigos serán más fuertes. Aunque tengo que admitir que en Resident Evil Remake, hay menos enemigos que en Resident Evil 0, aunque en la dificultad más alta, también hay menos recursos que en este. Sea como sea, si sabes bien dónde disparar, y dónde guardar balas, y esquivar como si fueras Messi, en sus años mozos, no tendrás problemas para llegar con munición a los bosses del juego, que es donde realmente tienes que meter todo el arsenal. Una vez más podremos examinar objetos en el inventario, para obtener información sobre ellos. Esto es realmente importante en los objetos clave, ya que si le das vueltas encontrarás un determinado botón que los transformará en otra cosa, y te ayudará a resolver un puzzle. Hablando de puzles, estos son muy similares a los de Resident Evil 0. No es que sean los mismos, no, no me refiero a eso, sino a que encontrarás a algunos más fáciles que a otros, y todos ellos, como en el anterior, carentes de lógica arquitectónica alguna. Aunque bueno, aquí se esforzaron en explicar que la mansión Spencer, la realizó el arquitecto George Trevor, y que éste la diseñó de una manera tan enreversada, para proteger las actividades de Umbrella. Tengo que admitir que los puzzles de Resident Evil Remake me resultaron mucho más fáciles que los del 0, pero a lo mejor era porque ya había jugado al anterior recientemente, y mi cerebro ya se había adaptado a ese sistema. Una vez más, podremos interactuar con el entorno mediante pequeñas descripciones que nos hablan de lo que tenemos delante, o encontrándonos documentos que nos ayuden a entender mejor el contexto de la historia. En cuanto a las armas, ambos personajes poseerán el cuchillo de supervivencia, que al haber menor número de enemigos en pantalla, es más útil que en otros juegos de la franquicia. Las tradicionales pistolas, las escopetas, existiendo una normal y otra de asalto con mayor potencia, dos revólveres magnums, uno que podremos obtener resolviendo un pequeño acertijo en un cementerio, y otro que sólo podremos obtener con Jill, ya que es el revólver de Barry y es mucho más poderoso, un lanzallamas, que sólo lo podremos utilizar con Chris durante una pequeña sección, el lanzagranadas, y que al igual que las magnums es de las armas más fuertes del juego, teniendo munición explosiva ácida e incendiaria, la pistola de autosuicidio, capaz de matar a un enemigo del único disparo que podremos realizar con ella, y finalmente lanzacohetes, destinados siempre a resolver todos los problemas en la saga de Resident Evil. Aparte de esto, podremos llevar encima armas secundarias que se emplearán automáticamente cuando un enemigo se nos eche encima, zafándonos de él causándole daño, pero sin recibir nosotros alguno. Estas armas son, el cuchillo de autodefensa en ambos personajes, las granadas centelleantes en el caso de Chris, que revientan las cabezas, y el lanzadescargas en el caso de Jill, que a veces fría a los zombies y a veces no, porque en alguna ocasión se vuelven a levantar. En resumen, la jugabilidad es similar a la de Resident Evil 0, pero mejora en gran medida, ya que mantiene el sistema de los baúles habituales de la franquicia, y pierde el aliado estúpido que teníamos en el juego anterior. Un 7. Lo habitual es que en la primera partida, en un nivel de dificultad normal o difícil, te dure entre 10 y 15 horas, llegando incluso a 20 si eres muy novato en este tipo de juegos. Una vez que lo completes dos veces en modo normal o difícil, la segunda vez te desbloquearán la pistola Samurai Edge de Barry, la cual tiene munición infinita, y si completas el juego en menos de 3 horas, la pistola será sustituida por el lanzacohetes infinito, para que puedas pasarte el juego en media hora cargando con eso al hombro. Y al igual que con las armas, lo habitual en la saga de Resident Evil, es que se te vayan desbloqueando nuevos modos de juego, siendo primero el de supervivencia, que es el modelo prototipo de lo que iba a ser el primer Resident Evil en 1996, y que básicamente es el mismo juego, salvo que el apuntado es manual, lo que no es una gran diferencia respecto al automático habitual, que hay menos recursos todavía, y que los baúles no están interconectados. Es decir, lo que dejes en un baúl se queda ahí. Una vez nos pasemos el modo supervivencia, nos darán el modo de enemigos invisibles. Y si tengo que explicarte qué significa esto, por favor, contacta con este correo para que te envíen un formulario de inscripción en esa institución. La verdad es que este modo no lo he completado, lo de aprenderme dónde se encuentran exactamente los enemigos para poder esquivarles o dispararles sin verlos, ya se lo dejo a los proplayers. Yo paso de perder mi vida con eso. De la misma forma, cuando completemos el juego dos veces, siempre que no sea en modo enemigos invisibles o en supervivencia, aparecerá un zombie suicida con un cinturón de granadas en la siguiente partida, y que se encontrará en varias zonas de la mansión durante el principio de la historia. La estrategia contra él solo es una, huir. Ya que si le disparas o te agarra, volará en mil pedazos y tú en dos mil, así que mantente lejos. Por último, cada vez que completemos el juego, nos darán un traje nuevo y la llave del armario, que nos dará acceso a esta sala para poder cambiar de aspecto cuando deseemos. Así, con Chris, aparte del aspecto habitual, tendremos uno de rapero, el uniforme que portaba en el juego de Resident Evil Code Verónica, y el que más me sorprendió, y es el modelo del Chris Redfilmazado de Resident Evil 5. Digo que me sorprende porque Resident Evil 5 es de 2009, y Resident Evil Remake es de 2002, así que supongo que lo incluirían en la versión HD de 2015, porque si no, no me cuadra que cronológicamente esté ahí. De la misma forma, con Jill Valentine tendremos un uniforme de militar, el que lleva a Jill en Resident Evil 3, y finalmente el uniforme que lleva a Jill en el DLC de Resident Evil 5, perdido en un mar de pesadillas. Lo dicho, debieron incluirlos en la versión HD. En resumen, el contenido de Resident Evil Remake es muy similar al de Resident Evil 0, ya que ambos tienen una duración similar, ofrecen dos armas desbloqueables, ofrecen dos modos de juegos extras, y ofrecen varios trajes. Resident Evil Remake tiene el añadido del zombie explosivo, pero los modos Lich Hunter y el modo Wesker de Resident Evil 0, varían más la experiencia de juego que el modo Supervivencia y el modo Enemigos Invisibles de Resident Evil Remake, y la ametralladora siempre será más jugosa que la Samurai Edge de Barry. Algo inferior en contenido respecto a Resident Evil 0, un 7. Bien, si hay algo a lo que no se le puede poner ninguna pega, es a la banda sonora tanto de este Resident Evil como al del 0. Ambas son capaces de transmitir agobio, tensión y estrés. Es una música variada, capaz de ponerte los pelos de punta en habitaciones claustrofóbicas sin saber que va a aparecer tras la siguiente puerta, presentar un silencio absoluto salpicado por los truneros del exterior o las pisadas de los zombies, o relajarte en las habitaciones de guardado. Por eso voy a mantener el 10 que le puse a Resident Evil 0, ya que la banda sonora de ambos es sublime. Los dos personajes protagonistas y por lo tanto controlables son Chris Redfield y Jill Valentine. Jugablemente no hay grandes diferencias entre ambos, el único cambio es que Jill tiene un inventario más grande que el de Chris y posee una ganzúa que no le ocupa espacio en el mismo y que le permite abrir puertas que Chris necesita abrir con una llave vieja y por contra Chris tiene mayor resistencia a los golpes y el mechero no le ocupa espacio en el inventario, a diferencia de Jill. A nivel de personalidad, tengo que decir que ambos son básicamente soldados bastante planos. Las cinemáticas donde se muestra su personalidad se reducen a ellos preocupándose por sus camaradas o alertas ante un enemigo, es decir, ambos son personas valientes que se preocupan por sus seres queridos. Sin embargo, no hay apenas trasfondo sobre su pasado, como por ejemplo ocurría con Billy Cohen en Resident Evil 0. Junto a ellos tendremos dos personajes aliados que son Rebecca Chambers en la historia de Chris, sí, la misma protagonista que controlábamos en Resident Evil 0, y a Barry en el lado de Jill. Lo más sorprendente es que estos dos personajes están casi más desarrollados que los dos protagonistas del remake. En el caso de Rebecca se la presenta como alguien empática con sus compañeros, preocupándose de Richard cuando éste está envenenado y persiguiendo a Chris por toda la mansión para asegurarse de que está bien. De hecho, en un momento de la historia, según la elección que ya hemos hecho, hasta pasará a ser un personaje controlable. Sin embargo, me sorprendió que ahora sea más miedosa que en Resident Evil 0, cuando en realidad debería ser al revés, después de todo lo que ha pasado. Además de que ahora sabe tocar el piano, cuando en Resident Evil 0 no tenía ni puta idea. Habrá recibido lecciones online mientras caminaba del centro de formación a la mansión Spencer. En cuanto a Barry y a Jill, la relación entre ambos es tensa, ya que Barry siempre tiene una actitud sospechosa y esquiva respecto a Jill e incluso llega a traicionarla varias veces. Sin embargo, en realidad es por un buen motivo, ya que Ambrella tiene secuestrada a su mujer y a sus dos hijas, y las liberará a cambio de traicionar a los Stars. Aunque según la elección que hagamos, Barry podrá cambiar de parecer al final del juego. Aparte de estos personajes tendremos a Enrico, que es del equipo Bravo, el cual aparece 30 segundos, lo que hace que su aporte en la saga Resident Evil, entre el remake y el 0, sea de dos minutos en pantalla. Braz, que es el piloto del helicóptero, y cuya existencia solo se conoce a través de sus advertencias de radio, avisando de que se va a ir, cosa que finalmente no hará, porque, bueno, de alguna manera nos tendremos que marchar de la mansión. Dos cadáveres, que son Forest, el cual luego se convertirá en el zombie explosivo, y Kenneth, que será el primero en caer. Y finalmente tendremos a Richard, que básicamente es el pupas del grupo, ya que es mordido por Jaune, y deberemos salvarle del veneno para que después él se sacrifique por nosotros. Así que la va a palmar sí o sí, lo único que cambia es el cuándo y el cómo. En cuanto a los villanos principales, son tres. Primero, Albert Wesker, quien es el traidor del grupo, y el que coacciona a Barry. Y esto no es ningún spoiler, porque cualquiera que sepa algo de Resident Evil, sabrá que es el villano por excelencia de la franquicia. Algo así como Freezer en Dragon Ball. Básicamente su idea es usar a los stars como cobayas de indias para entrenar al otro villano del juego, el ya tradicional Tyrant, y así de esa manera quitárselos del medio para que dejen de interferir en las operaciones de Umbrella. En cuanto al Tyrant, es eso, una aberración genética que atacará todo lo que vea sin pensárselo dos veces. Y el tercer villano o villana es Lisa Trevor, y también es una aberración genética. Lisa Trevor es la hija de George Trevor, el arquitecto de la mansión Spencer. Y fue sometida a mil y una torturas y experimentos genéticos por parte de Umbrella, convirtiéndose en el monstruo que veis en pantalla. Ha perdido prácticamente todo atisbo de humanidad, y lo único que recuerda de su vida pasada es a su madre, la cual ya se muerta en un ataúd, y cuya cara arrancó Lisa para ponérsela como careta, porque cree que así estará siempre con ella. Ah, y una nota importante sobre Lisa, es inmortal. Así que cuando la veáis correr, y no gastéis munición con ella. Solo sirve para detenerla unos pocos segundos. En cuanto a los enemigos genéricos del juego, el mayor grueso de ellos está compuesto por los tradicionales zombies. Sin embargo, esta vez no basta con matarlos, ya que aunque acabemos con ellos, más tarde se levantarán como Crimson Head, que son zombies rojos, con garras, y mucho más rápidos, resistentes y fuertes que los normales. Los tres únicos métodos para evitar que se conviertan en los Crimson Head, es volándoles la tapa de los sesos, chefándoles la cabeza, o quemándoles una vez que hayamos acabado con ellos. Por cierto, una nota importante respecto a los zombies. Ahora algunos de ellos abren a abrir puertas a golpes, pudiendo pasar de una habitación a otra. En menor medida tendremos a los Cerberus, que son rápidos, atacan en grupo, y son una molestia mayor de la que te puede parecer en un principio, ya que te golpean, te agarran, o se te abalanzan encima. Siguiendo a los Cerberus, el tercer enemigo abundante son los Hunters, de los cuales ya hablé en la reseña del Cero. Aquí siguen siendo rápidos, pero ahora son menos resistentes, aunque pueden degollarte de un solo ataque. El cuarto enemigo menos abundante, son estos Insecto Humanoides, que la verdad desconozco como se llaman. Los cuales, aunque no son muy resistentes, tienen la habilidad de ejecutarte de un golpe, si te agarran desde el techo, y no posees un arma secundaria para quitártelos de encima. Todavía en menor medida, creo que habrá unas 10 en total, tenemos a las Arañas Gigantes, con su habitual habilidad de envenenarte. También tendremos otros animales como enemigos, pero estos solo aparecen en momentos muy, pero que muy puntuales, no como en Resident Evil 0, que eran enemigos habituales, y el centro de formación Umbrella parecía un puñetero zoológico. Estos son un par de tiburones en el acuario, los cuervos, que solo atacarán en un par de ocasiones, unas avispas concentradas en dos habitaciones, y unas serpientes que caen del techo en contadas ocasiones. Y luego tendremos algunos bosses animales, que son Neptuno, un tiburón gigante al que derrotaremos sin pegarle un solo tiro, la Black Tiger, que es una araña más potente y más grande que las demás, y Yaun, que es una serpiente gigante, y quizá la más dura de los tres que he nombrado. Y finalmente tendremos al boss más complicado de todos, que es la planta 42, capaz de lanzar ácido, y de usar el látigo cepa de Bulbasaur, para que luego digan que la verdura es sana. En resumen, Chris y Jill están algo faltos de desarrollo, Rebecca y Barry tienen más trasfondo, sobre todo Barry, Wesker se mantiene como el villano principal, se profundiza bastante en el traumático personaje de Lisa Trevor, y los enemigos del juego imponen más que los de Resident Evil 0, aunque realmente sean los típicos de la franquicia, pero mejor zombies que cucarachas y monos. Un 7 y medio. Si bien las bandas sonoras de Resident Evil 0 y de este remake me parecieron sublimes, personalmente me quedo con la de este último por encima de la de la anterior. Tengo que admitir que desde el Dr. Salvador y los regeneradores de Resident Evil 4, o las pisadas de Mr. X en Resident Evil 2 Remake, nunca un Resident Evil me había hecho tragar saliva, hasta que llegó mi primera hora en Resident Evil Remake. Después de Resident Evil 0, joder, casi lloro cuando voy al primer baúl. ¡Ay! ¡Cuánto tiempo viejo amigo! Voy a explicar cómo me ha gustado con varios ejemplos, para que veáis las diferencias. Por ejemplo, si con Chris salvamos a Richard del veneno de la mordedura de Jaun, posteriormente se sacrificará por nosotros siendo devorado por Neptuno, con lo que más tarde podremos recoger la escopeta de asalto de Richard. Sin embargo, si llegamos tarde y no le damos el suero, no se sacrificará con Neptuno, y no obtendremos la escopeta de asalto. De la misma forma, si con Jill salvamos a Richard con el suero, luego nos ayudará en la lucha contra Jaun, hasta que la serpiente lo devore de una vez por todas, soltando así la escopeta de asalto. Y si no lo salvamos, pues nos enfrentaremos a Jaun solos. Vamos, que salvar a Richard es, básicamente, obtener la escopeta de asalto. De la misma forma, tendremos varios finales disponibles. Si, por ejemplo, con Chris salvamos a Rebecca de ser asesinada por un Hunter, al llegar al final del juego, tendremos una nueva pelea contra el Tyrant, hasta que le matemos con el lanzacohetes. Sin embargo, si Rebecca muere a manos del Hunter, irónicamente no habrá esa pelea, ya que Chris se le invitará a lanzar las bengalas para que Braz venga a buscarles. Al igual, la escena final cambiará según las personas que hayamos salvado. Por ejemplo, si con Chris hemos salvado a Rebecca, y hemos sacado a Jill de la celda en la que la encerró Wesker, tendremos el final bueno donde todos se salvan y el helicóptero se aleja hacia el amanecer al estilo de Jurassic Park. Si solo salvamos a Rebecca, Chris se lamentará de la muerte de Jill, y lo mismo ocurrirá a la inversa. Y obviamente, si no salvamos a ninguna de las dos, Chris se llevará las manos a la cabeza obteniendo el final malo. Con Jill ocurre algo parecido, ya que podremos decidir si salvar a Barry entregándole su pistola antes de enfrentarnos a Lisa Trevor. Si se la damos, nos ayudará en la lucha, y si no, Lisa le matará, pero a cambio obtendremos la magnum de Barry. Y al igual que con Chris, tendremos varios finales. Si hemos salvado solo a Barry sin sacar a Chris de la jaula, si no hemos salvado a ninguno de los dos con Jill, u obteniendo el final bueno al salvar a ambos. Los hermanos Redfield son, junto con Leon, de mis personajes favoritos de Resident Evil, pero tengo que admitir que Resident Evil 0 le ganó la partida al remake al desarrollar más a Billy respecto a Chris y más a Rebecca respecto a Jill. Una lástima que ni Billy ni Rebecca hayan aparecido más en la saga. Como ya he comentado, los modos de juego de Resident Evil 0 te sacaban más de la monotonía de repetir el mapa una y otra vez que los del remake. Sin embargo, lo que más me llamó la atención es que Jill tiene mayor variedad de armamento e incluso más potente que el de Chris, ya que ambos tienen las mismas pistolas, escopetas, magnums, pero Jill puede tener un lanzagranadas y la magnum de Barry. El único armamento en que Chris es superior es que la granada centelleante es mejor arma secundaria que la pistola de descargas, porque el lanzallamas solo lo podremos usar en una habitación. ¿Y sabéis qué es lo curioso? Yo no es la primera vez que veo esto en la saga, ya que en Resident Evil 2, Claire tenía mejor armamento que Leon. Curiosamente, también tenía un lanzagranadas. Mi opinión respecto a Resident Evil Remake es similar a la que tengo con Resident Evil 0. Creo que son juegos para un público muy específico debido al sistema de juego. O te gustan, o los detestas. Yo empecé con la saga con Resident Evil 4, porque odiaba precisamente la jugabilidad de los primeros Resident Evil. Sin embargo, en cuanto los he probado, he de decir que sorpresivamente me han gustado. También tengo que decir que podría comenzar un tercer juego de Resident Evil con este sistema, pero una vez allí me cansaría de esta fórmula. Mi opinión es que seas fan de los Resident Evil actuales o de ninguno, les des una oportunidad. Y si en las dos primeras horas de juego no te ha enganchado, sencillamente déjalo, porque no es tu estilo. Si vas a elegir con cuál empezar, el 0 o este, te recomiendo este. Básicamente porque su jugabilidad es menos engorrosa y porque los enemigos imponen más. Así que nada gente, espero que os haya gustado la reseña, volveré unos días con otra y ya sabéis, a disfrutar de la vida, que son dos días.